¿Algún tipo de acoso sexual a alguno de ustedes? ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Ahorita en este caso que nos regresen a nuestras unidades, porque en nuestras unidades estamos en municipios donde han matado, han secuestrado, han violado compañeros. Son sitios muy marginados en donde la verdad nosotros no queremos ir, varios de nosotros no tenemos las posibilidades económicas, varios compañeros son padres de familia, hay un compañero por ahí que está a punto de ser papá, compañeros que sus padres perdieron el trabajo por COVID. Entonces no estamos en la situación y las condiciones allá son malas y tememos que ante esta situación que nosotros estamos exigiendo nuestros derechos, hagan alguna represalia para que no podamos concluir nuestro servicio social, porque ya llevamos siete meses en esto y es nuestro último paso para ser médicos generales. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado.